El día que el hombre deje de ser libre, fracasa. Ahí están los regímenes socialistas del siglo pasado, que todos fracasaron. Que para mí en el 28, sin lugar a dudas, se inicia un nuevo periodo en nuestra política y también, por qué no, en nuestro desarrollo económico y social. La mayor parte de los candidatos van a ser candidatos jóvenes, con un país que es joven y que está ya madurando. En estos últimos años, República Dominicana ha pasado a ser un país mendigante, porque normalmente al que es trabajador le cuesta mucho dinero conseguir esos cheles, esos pesos que luego se gasta en lo que quiera. Y poniendo su ingenio a la última instancia, por supuesto, pensando en ellos. Pero ya lo descubrió Adam Smith en la riqueza de las naciones hace 200 años. Con Pedro Gago, español, o Gago. Gago, Gago, es de origen portugués el apellido. Que tiene ya 23 años en República Dominicana. Y que es una figura experta en temas de administración pública, que se ha hecho viral ya en varias ocasiones, porque ha tocado temas sensibles en nuestro país, como por ejemplo, la ley del DNI, que él no la veía como un tema invasivo de cara a la libertad de expresión. Yo diría que no. Aunque ese no sea el tema de hoy, porque con él vamos a comenzar hablando de la reforma constitucional. Pero hay unos temitas que quizás ningún comentarista dominicano, precisamente por ser dominicano, y precisamente por su arraigo, no va a tener el valor de decir. Pero Pedro Gago, español, que tiene 23 años aquí, él está dispuesto a soltar la bomba, llevarse sus maletas y volver a España. Creo que hay mucha gente en el mundo que está cansado de este progresismo, que consideramos que ha dejado de ser progresista porque es regresista. Oye, en países que se predican progresistas se están cuestionando leyes para perseguir las fake news, en definitiva para limitar la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, y la libertad de decirle a uno lo que le dé la gana. Y si calumnias a alguien o injurias, te llevan a los tribunales, te condenan, y pagas la correspondiente indemnización o incluso terminas en la cárcel. ¿No sabías que mentir es un derecho? No. El derecho a mentir. No, y también el derecho a equivocarse. En fin. Pero mira, Pedro, tú que tienes ya un largo experticio en temas de administración pública. Sí. Si tú tuvieses que advertirle algo al presidente Luis Abinader, en esto que él se aboca, que es el proceso de reforma constitucional, ¿cuál sería esa advertencia? Que no hagamos un Estado que nos cuide. Que hagamos un Estado que nos respalde. Que hagamos un Estado que nos fije las condiciones para vivir libres y emprender. Porque el Estado no genera nada. El Estado no se pensó nunca para crear riqueza. El Estado se pensó precisamente para intermediar entre las relaciones de los particulares. Últimamente ha ido asumiendo, sobre todo desde la mitad del siglo pasado, actualmente ha ido asumiendo cada vez un Estado protector. Un Estado que sí, que de acuerdo, que a través de él pagamos impuestos y esos impuestos, en teoría, van a ayudar a los que se van quedando atrás, a los que son menos capaces de la sociedad. Porque hoy en día nadie concibimos de que una persona se muera de hambre o se muera por una enfermedad que se puede sanar. Todo el mundo está dispuesto solidariamente a hacerlo. Pero de ahí a que el Estado ya intervenga en nuestra vida, nos diga qué es lo que tenemos que pensar, qué es lo que tenemos que decir, qué es lo que tenemos que hacer, con miles y unas reglamentaciones, hay un stop. Porque verdaderamente yo creo que la riqueza del ser humano es la libertad. El día que el hombre deje de ser libre, fracasa. Ahí están los regímenes socialistas del siglo pasado, que todos fracasaron. Y los que quedan todavía, tenemos Cuba, nuestro continente, Nicaragua y Venezuela. Imagínate en qué situación está. ¿En qué aspecto podríamos como sociedad dominicana tocar o encender el botón del pánico cuando se nos hable de reforma constitucional? O sea, ¿cuál es ese punto que no debería figurar en una reforma constitucional? Yo básicamente la reforma que se está planteando la he considerado más problemas. La considero una reforma de afinamiento. Los cuatro puntos sobre los que se está apoyando los encuentro bien. Por supuesto que encuentro bien también quien los cuestione. Es decir, yo ahí que, bueno, pues vamos a decidir luego en una democracia como estamos, que decida la mayoría lo que al final resulta de este debate. Pero sobre todo sí le pediría... Pero no solo la reforma constitucional, sino en esa reforma fiscal con la que nos amenazan. En esa reforma del código laboral. En esa reforma del mismo sistema de seguridad social, vuelvo a decirte lo mismo. Que las reformas que hagan es para que seamos cada vez más libres, más emprendeduristas y aprovechemos una cosa que tiene el dominicano y es la inventiva. Y de por sí esa inventiva es la que nos ha hecho en los últimos años que hayamos pasado de ser un país de los de atrás a ser un país de los de adelante. El otro día estaba viendo una estadística. Somos el segundo país con más turistas de Latinoamérica. Por delante de países como Argentina hay muchos más grandes. En fin, República Dominicana ahora mismo tiene un viento de espalda que lo está proyectando y si el Estado sabe convertirse en esa base de generar las condiciones para que haya seguridad jurídica, libertad y que la gente pueda hacer con respeto de los demás lo que crea conveniente, quizás en 10 años, como dicen, no nos conoce ni nuestra madre. Eso convierte a David Collado irrefutablemente en el candidato del PRM en el 28. Mira, en el 28 yo creo que va a ser bonito. Porque tal como se están planteando las cosas, todos los candidatos van a ser muchachos. ¿Van a ser qué? Muchachos. Es decir, cuando digo muchachos en política es tener 40, 50 años. E incluso fíjate que la misma presencia parece ser que la fuerza del pueblo, como buen partido fulanista, pretende continuar con Leonel Fernández, por el que siento mucho respeto, pero le voy a ver a un viejito rodeado de muchachitos en política. David Collado, Carolina, Arnaud. No, Carolina, no es tan muchachita, ¿no? Oye, pero es una señora muy linda y de espíritu muy joven. Cuando digo muchachita, entiéndeme, en política para mí ya ser adulto, adulto a partir de los 60, 65 años. Dices muchachitos, pero tú tocaste la tecla de Leonel y no sé si dejaste tu malicia sana en el camino porque tú sabes que Omar Fernández quedó tan bien parado, tan bien posicionado, que a mí en particular no me parece para nada descabellado que él sea candidato presidencial en el 28. Pero él es demasiado joven. Estamos hablando de candidatos... ¿No tiene su padre de asesor ahí? Bien. ¿Tú crees mejor asesor que es Leonel? Es un buen asesor, invaluable asesor, con mucha experiencia y para mí, vuelvo a decir, me parece una persona que merece todo el respeto, una persona muy bien preparada y tal. Pero claro, en la vida todo el mundo tenemos nuestro tiempo. Y creo que el 28 ya no es el tiempo de él. Para quienes piensan que no hay más destino que el que te haces tú mismo, filosóficamente hablando, entonces la conclusión de eso es que tú tienes que hacerte tu tiempo. Sí, pero es que además es que, fíjate, coincide todo. La mayor parte de los candidatos van a ser candidatos jóvenes. Con un país que es joven y que está ya madurando, te vuelvo a decir. En estos últimos años República Dominicana ha pasado a ser un país mendigante de los que reciben cooperación a los que reciben sí. Necesitamos siguiendo, teniendo necesidad de cooperación técnica porque todavía nos falta en know-how. Por ejemplo, yo estos últimos meses he tenido relación con Colombia. Colombia es un país consolidado y demás. Pero nosotros ya estamos económicamente. Les llevamos 2.000 dólares de renta per cápita a los colombianos. Ya vamos por delante de ellos. Pero ellos, como tienen una consolidación y es un país más antiguo como tal, como Estado, pues tienen un know-how del que precisamente los dominicanos vamos allí. Yo he ido allá a prepararme, a ver experiencias de ellos y nos está viniendo muy bien. Pero es que República Dominicana, yo la verdad soy tremendo. Yo soy muy feliz de que la vida me haya hecho venir a esta isla. Porque me ha ido muy bien, pero es que creo que los próximos años van a venirnos estupendos. Porque además te voy a decir otra cosa. Llevo 23 años en este país. Cuarenta y tantos viví en España. Pero es que últimamente me di cuenta, hace dos años para acá, que República Dominicana tiene una cosa que no tiene en muchos países en el mundo. En esta cultura del movimiento walk y todo este progresismo y tal. Y es que en la República Dominicana, afortunadamente, los pobres no odian a los ricos. Dime tú, la paz social, la tranquilidad. Acá yo al revés, todo el mundo quiere ser rico. Tú sabes que recientemente estaban, precisamente en la Z101, estaba en Los Sabios de la Z, junto a amigos y grandes intelectuales dominicanos. Y uno de ellos comentaba y estaba promoviendo el tema del patrimonio, a la riqueza heredada, también un impuesto a la propiedad como tal, un aumento progresivo. Y yo, oponiéndome a eso, y tú me lo recuerdas con esto. Yo le decía a él, no. Eso no puede venderse como un avance del Estado, de que se aumente el impuesto al patrimonio inmobiliario, punto uno, y a que se refuerce el supuesto impuesto a las herencias, cuando se está planteando su eliminación, le decía yo. Porque, y aquí viene el tema que tú dices, de que el pobre dominicano no odia al rico dominicano. Yo le decía, yo no quiero ser el resentido social que para satisfacer su resentimiento, vea cómo le aumentan un impuesto patrimonial de herencia a un rico. No, porque yo aspiro a ser ese rico. Y como yo aspiro a ser ese rico, lo que yo pienso en el presente es el bendito problema que me va a acarrear eso a mí. Yo no quiero que le carguen impuestos al rico, porque yo soy el clase media que aspira a seguir trabajando para un día, fruto de su trabajo, ser rico, punto. Te completo. Yo tengo amigos que tienen una situación económica bastante baja, viven en barrios. Y te puedo decir una cosa. La mayor parte de ellos, aún viviendo en situación de necesidad, no me piden que les dé pescado. Se acercan a mí para que les enseñe a pescar. Mira. Es decir, no vienen aquí a quitarme o que yo pague más impuestos. Yo la verdad es que aquí no veo a los pobres diciendo, es que los ricos tienen que pagar más impuestos. Mira esto, tú ya estás aquí, ¿verdad? Que tú viste un estudio, viste un personal. Bueno, yo soy el propietario de esto. De aquel lado van a hacer otro estudio, van a hacer uno arriba, tengo tres pisos. Así tienen que ser las cosas. Mira, oye, mi madre vino de un campo que se llama Bojuco Alambre, en San José de Patrana, en Río San Juan. Vino a la capital conmigo, era pobre, ya murió, a trabajar. Trabajó incansablemente mientras pudo. Y de ella lloré de eso. Entonces me mantuve trabajando tan, 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 tan. Y gradualmente, en 22 años, llegamos a este punto. La gente viene aquí y piensa que hay un político, que hay un empresario, nada que ver, hermano mío. Sencillamente trabajando pendiente al cartón de uno. Pendiente a los dos pesos que uno tiene. No pendiente al otro. Y rezándole a Dios para que precisamente el gobierno no tome decisiones que se conviertan en traspiés en el camino de la gente que trabaja, de la gente que está pendiente a lo suyo y que, como dijo Jesucristo en una parte de la Biblia, que él dice, no vivan pendientes a hacerse daño el uno al otro. Yo creo que la mayor parte de la sociedad dominicana, incluso la española, que yo dejé hace 23 años atrás, vinimos así. Mi padre, en España, era un desertor de la Cachaba y el Arado. Tenía unas vacas, su familia eran agricultores de una zona muy pobre de España, en la frontera con Portugal. De ahí mi apellido, Gago, que es un apellido de origen. Porque hace 300 años el pueblo de mi padre pertenecía a Portugal. Hubo un reajuste de fronteras, ¿no? Y entonces pasó a ser español bien. Pues mi padre era un desertor y hizo lo que hizo mucha gente también aquí. Donde iban muchas veces los agricultores pobres, ingresaban en la Policía Nacional. Mi padre ha sido Policía Nacional. Y de ahí el hombre a base de trabajo y tal ha dejado a tres hijos. Mis dos hermanos son inspectores jefes de la Policía Española. Soy licenciado en Derecho y experto en Derecho Administrativo. Es decir, una clase media consolidada que a los tres nos va bien. Y esas creo que son las condiciones de lo que hay que seguir adelante. Es decir, el mundo es para construirlo, ¿no? Pero para construirlo entre todos. No que lo construyan unos y los otros carguen sobre ellos. Porque esos que los construyen van a llegar a un día en que se van a cansar. Y de por sí en los países desarrollados hay mucha gente que está desertando emprendedores. Porque dicen, bueno, es que en España mucha gente trabaja la mitad del año para el Estado. Está bien ayudar y colaborar. Pero no puedes al final tú ser el que mantengas a los demás. Porque normalmente al que es trabajador le cuesta mucho dinero conseguir esos cheles, ¿no? Esos pesos que luego se gasta en lo que quiera. Y yo respecto al tema de la herencia que has comentado, yo creo que cuando uno gana dinero, luego el dinero se lo gasta uno como quiere. Hay gente que ha hecho fortunas y se las ha fundido. Y hay otra gente que ha hecho fortunas y su máxima ilusión es dejárselas a sus hijos para que sus hijos tengan una vida cómoda. Eso también es una forma decente de administrar el dinero. No entiendo por qué hay gente que se empeña en que hay que grabar. Bueno, hay que confiscar las herencias. Oiga, yo gano mucho dinero y las pruebas las tenemos. Sobre todo en profesiones donde el dinero llega más fácil, donde la gente se descontrola un poco, ¿no? Y ha hecho mucho dinero y te encuentras que cuando son viejos están en la ruina. En cambio, gente que ha empezado, por ejemplo, el dueño de Zara en España. Era un señor que hace 50 años... Armando Ortega. Armando Ortega tenía una tienda donde vendía batas de empleadas de hogar. Y unas batas que se ponían también entonces las españolas cuando estaban en casa, ¿no? Y mira lo que ha construido. ¿Ese hombre es un delincuente porque ahora es multimillonario? ¿Quién a ver si le ocurre eso? Ese hombre ha creado riqueza. Ojalá hubiera habido muchos de Armando Ortega en España y también en República Dominicana, que los hay algunos y que veo que a veces no son tratados como debieran por el esfuerzo que han hecho por el país, creando riqueza, creando impuestos de trabajo y poniendo su ingenio a la última instancia. Por supuesto que pensando en ellos, pero ya lo descubrió Adam Smith en La riqueza de las naciones hace 200 años, que muchas veces nuestro egoísmo también contribuye al bienestar de los demás. Hay cosas que no se discuten, como esa, por ejemplo. Pero retornando al ámbito local, tú dices que República Dominicana, su mayor fortaleza es, según planteas, que no existe aquello de que el pobre odia al rico. Y que el dominicano es un inventador, muy buena gente. Todo el mundo dice que Dominicana tiene muchos turistas por sus playas, sus palmeras y su naturaleza, que es extraordinaria. Yo pienso que tiene más turistas todavía porque la gente, cuando yo voy a España y me recuerdan, se acuerdan de las palmeras, pero todo el mundo me dice, la verdad es que los dominicanos son buena gente y la gente disfruta. Y tenemos el sistema de turismo que espero que evolucione, que es el de resort, que es un poco un turismo de gueto. Espero que en el futuro el turismo se vaya abriendo y el turista interactúe más con la población local, porque la población local es quizás el mayor elemento turístico que tiene este país cuando se descubra como lo descubre mucha gente. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple, Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Pero te ha tocado, quizás, no sé, que el actual ministro de turismo, David Collado, precisamente, tú le dirías que evolucione. Porque el turismo de gueto, según entiendo, es básicamente el cerco al turista, que tú conduces al turista desde el aeropuerto por una autopista X que lo aísla del entorno pobre, si se quiere, y lo llevas directamente a un hotel. Bueno, es que también pensemos que hace 40 años nuestro país, y lo digo con orgullo cuando digo a nuestro país y me refiero a República Dominicana, era un país que tenía muchas deficiencias, ¿no? Entonces, quizás, para ese lanzamiento inicial del turismo, era el turismo que funcionaba. Hoy, afortunadamente, tenemos mejores carreteras, tenemos mejores comunicaciones. Es un país más seguro. Yo, honestamente, en todos los sitios hay problemas de seguridad, pero creo que República Dominicana es de los más seguros ahora mismo en Latinoamérica, para cualquier turista. En definitiva, creo que se han creado condiciones para empezar a desarrollar otro tipo de turismo, independientemente del turismo nacional. Que cuando hay tres días juntos fiesta, olvídate de ir a un resort si lo has reservado tres meses antes, porque ya están llenos. Incluso cualquier hotel del interior. Y este país, pues tiene... Es que este país es, como le dije yo precisamente a Vizcollado, él sacó el lema ese de la República del Mundo. Y hace como ocho meses me lo encuentro en una actividad con los alcaldes. Le digo, mire, ministro, yo tengo un lema nuevo para cuando usted cambiese. Digo, yo cuando voy a España me pregunta la gente que dónde vivo. Y yo digo que vivo en el país de tus vacaciones. Interesante. Y la gente lo entiende. Tres respuestas. Punta Cana o Cancún o algunas veces Cuba, dices, ¿no? Pero rápidamente me identifican dónde vivo yo. República Dominicana, el país de tus vacaciones. Suena bien realmente. Pues sí, porque cuando yo a España yo no voy de vacaciones, voy a ver a la familia. ¿Puede el conflicto interno de los presidenciales del PRM sacar a ese partido del poder en el 2028? Te lo digo precisamente, oye, ¿por qué? Porque el presidente se reunió con Guido Gómez Mazara, con Yayo Sanzlobatón, con Wellington Garnot, con Carolina Mejía y con David Collado, justo pocos días después de ganar las elecciones presidenciales, que de inmediato, para sorpresa de muchos, pues salieron el tema de que fulano candidato a presidente, etc. Y por aquí y por allá. Y salió lo que dijo que no iba a ser. Bueno, entonces el presidente se reúne con ellos en el palacio. Y trascendió que allí lo que se acordó fue un pacto en el cual los presidenciables del PRM no iban a aspirar durante los próximos dos años. Pero David Collado, por ejemplo, hizo un tema en el extranjero. O sea, en el extranjero, creo que un mes después, lo declaran candidato presidencial del PRM. Y digo, ok, das a Derry Play. O sea, una jugada sucia, porque tú no lo estás haciendo en el país, pero entonces te vas fuera. Es como que verle la cara de idiota a todos y salerte con la tuya. Yo no lo veo así, mira. Bueno, yo quiero decir que a mí el presidente Abinader me cae bien. He tenido la suerte de hablar dos momentos con él, porque quién habla con un presidente, ¿no? Y creo, y una de las cosas que me ha transmitido a mí es que es una imagen de ser buena gente. Y yo creo que esa virtud también es su perdición. ¿Superdición? Sí, te voy a decir. Porque además, en la coyuntura que se ha creado después de las elecciones del día 19 de mayo, porque el 19 de mayo en principio eran unas elecciones para ver quién ganaba. Lo que pasa es que los resultados han dado que no es para ver quién ganaba, sino ahora con esos resultados él tiene la obligación de hacer cambios estructurales en el país. Yo lo vi el lunes siguiente, cuando empiezo a ver ese 74% de representación que tiene el PRM en las cámaras, ese control que tienen mayoritarios los desalentamientos, la verdad es que esto no es una situación para exigirle a ese partido y a esa dirigencia y a su representante, en este caso el presidente Luis Abinader, que gobierne bien. Es que asuma, coja como decimos en España el toro por los cuernos y asuma esas reformas estructurales que este país necesita para pasar de ser lo que es a ser un país desarrollado. Oye, en una democracia se han dado las condiciones perfectas. Mayoría en las cámaras, pleno respaldo en los gobiernos locales, un partido. Bien, en ese tema. Entonces, bueno, sí, yo oí eso. Bueno, a mí hubo una persona que me puso casi en el camino, que fue paliza cuando él dice que él no iba a ser candidato. Con lo cual, parece ser como que había la idea de que quien iba a ser candidato no iba a entrar en el gobierno. Luego me sorprendió que dije, no, bueno, que le va a dar dos meses. Yo diría que a mí me parece legítimo que cualquiera que tenga aspiraciones en el 28, desde ahora mismo, haga campaña electoral. pedir lo contrario es pecar de inocencia. Ok, pero ya, evidentemente, conoces a David Collado, me parece que conoces a Carolina. Los dos competentes, personas que pueden ser perfectamente hacer una buena presidencia. ¿Conoces a Wellington y a Yayo? A esos los conozco más por los periódicos, por las fotos. A Wellington, le veo que está haciendo una labor ya en Inapa, bien. Yayo hay Nadoanas. Es decir, yo pienso que todos los candidatos que he oído tanto del PRM tienen condiciones para ser presidente normal. Son gente más nueva, gente más preparada, gente que han hecho una vida política. Y yo creo que son gente ya de una nueva generación, con una nueva visión de las cosas. Yo confío en todos ellos y creo que el presidente que salga el 28 va a ser un presidente que haga una buena labor en los próximos cuatro años. Además, yo creo que ya los usos del pasado, esa política dominicana del pasado yo creo que va a quedar atrás con ese cambio de generación de políticos que se plantea en el 28. Pero en la parte final, déjame retomar una idea de algo que tú dijiste. Dijiste la perdición del presidente. Yo te pregunto, ¿cuál es la perdición del presidente? Pues pensar que inocentemente la gente que va a ser candidato en el 28 y que permanece en el gobierno no utiliza la oportunidad para barrer para sus intereses. Es decir, cuando él, la verdad, y ahí fíjate lo que voy a decir y lo digo quizás también con inocencia, el pueblo dominicano del presidente Abinader no espera un buen gobierno. Espera que realmente cambie las cosas y para eso va a necesitar un equipo que trabaje y solo piense en eso y no se distraiga con otras cosas. Por muy legítimas que se van a pensar en esas cosas, como te lo voy a decir, yo creo que están haciendo los diferentes candidatos que les ves que están haciendo labor de gobierno pero cuando tienen la más mínima oportunidad ya barren para su casita, cosa que es legítimo, la política es la materialización del egoísmo más puro, el que en política no piensa en sí mismo no llega muy lejos. Bueno, eso que tú acabas de plantear entonces me devuelve el escenario de la fuerza del pueblo de cara al año 2028 también porque tú tienes ahí a dos perfiles políticos que están condenados a pensar precisamente cada uno en sí mismo. Bien, pero de momento el presidente Abinader que yo no, honestamente, vuelvo a decir, para mí los resultados del 19 de mayo cambiaron el escenario político del país pero en muchos aspectos pero él sí insiste, insiste y con la reforma ya le he terminado por creer que efectivamente en el 28 no va. En el caso de Leonel teniendo en cuenta que hoy por hoy la iniciativa la tiene por un lado el presidente Abinader pero por otro lado el partido que le respalda el PRM creo que en el 28 salvo que se haga un mal gobierno o los cambios que se van a empezar a implementar en los próximos dos años no salgan bien va a tener pocas oportunidades y va a tener que esperar al 32. Además te digo otra cosa incluso para esos dirigentes jóvenes y lo digo de manera objetiva para mí si en el 28 el presidente perdón el presidente Leonel gana las elecciones bien ganadas y seré el primero que le ayudaré a que haga un buen gobierno pero estamos hablando de que posiblemente este país haya un cambio generacional en el 28 si gana Leonel ¿para qué año se va el cambio el generacional? ganar el 28 repito en el 32 estaríamos hablando que el cambio de este país se iría al 36 ¿tú crees que la República Dominicana puede esperar al 36? Entiendo que no honestamente ahora en la parte final ¿necesita sí o sí una figura política en ascenso el endorsement de la camada de nuevos comentaristas que se están dando a través de plataformas emergentes como YouTube? No te sé responder a esa pregunta con la seriedad que se merece la gente que nos está escuchando discúlpame no no perfecto Pedro Gago acá en Impolíticamente Correcto compartiendo sus impresiones del juego de poder de nuestro país gracias Pedro y a ustedes por llegar a la parte final de esta conversación suscríbanse si no lo han hecho activen la campanita comenten compartan like en pie hasta el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361